Bueno, pues hablamos hoy de un paisano, Miguel Ángel Camacho, que ya nos ha visitado en algunas ocasiones para hablarnos de sus certámenes de belleza en los que compite. Pero viene ahora, concretamente, pues mañana sale ya para Tenerife, para otro nuevo certamen, del que lo haremos después, pero viene también a contarnos un poco cómo fue en esa gala de Mister Global España en Granada. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo te fue en Granada? La verdad que muy bien, he conocido muchos amigos allí, he creado un vínculo familiar, no me lo esperaba tampoco, la verdad que he creado como un vínculo familiar. ¿El equipo técnico? El equipo técnico espectacular, fotografías, la dirección, todos. ¿Te dio tiempo a hacer turismo por Granada también? Sí, estuvimos en la Alhambra, conocimos bastantes sitios de la Alhambra, la verdad que estuvo genial, muy bonito. Oye, ¿cómo quedaste a todo esto? Pues quedé séptimo. Bueno, porque hubo participantes, al final ¿cuántos quedaron? Éramos, creo que era 10 o 15, no me acuerdo bien, y entré en el corte de… Pasaste el corte, hasta el final, ¿no? Y quedaste séptimo, ¿no? Claro, me faltó la pregunta del minuto de oro, que es la complicada. Sí. A ver, esta vez llego y se me ponen los nervios de corbata, como se puede decir. Porque hay… bueno, eso vamos a explicar un poquito en qué consiste, desfilar, pero también hay que hablar, ¿no? Hay que interactuar. Claro, tú tienes que tener un poquito de cultura, no es nada más desfilar, tú tienes que tener algo de cultura. Desfile en varias ropas, ¿no? Sí, es post, bañador y traje de noche de gala. Ajá. Un tres pase. Y eso, en todas las certamenes hacen preguntas, ¿no? Los certamenes de belleza, sí. Claro, pero no te dicen por dónde van los tiros, sino te cogen de improviso. Claro, tú tienes que tener algo… Y ahí están los nervios, claro. Ahí está. Bueno, contento por lo menos, séptimo está muy bien. Estamos hablando de España. Escalando… Escalando posiciones. Poquito a poco. Bueno, y tú no lo dejas, tú sigue preparándote, ¿no? Preparándote. Pues me llaman y al que haces en séptimo, pues te derivan a otro certamen. Ah, tienes oportunidad de participar en otro, claro. Que todo el mundo no tiene, bueno, pues es una forma de… Y tú todos los que lleguen los vas a coger. Hombre, si me interesa y puedo realmente, pues claro, ¿por qué no? Porque esto lo tienes que pagar tú todo. Sí, claro, una parte tienes que pagarla tú, tu viaje, un corre de tus gastos. Bueno, y ahora te vas a Tenerife, te vas mañana, viernes, y estás hasta el día 14, hasta el lunes, en otro certamen que es el… Mister Turismo World. Turismo World. ¿Y eso cómo es? Pues eso será otra convivencia más cortita porque estamos desde el viernes hasta el lunes de la semana que viene. Y la gala será el sábado, domingo, noche creo que era. Y ya el lunes te viene para acá. También haremos algunas actividades. Eso te iba a decir, los días previos, porque tú llegas el viernes a Tenerife. Claro. El viernes y sábado, un poco casi de tiempo libre o estás ensayando, ¿cómo? Te harán un poquito de tiempo libre para ir adaptándote, poniendo tu ropa en tu armario, donde creo que es un hotel, donde nos vamos a ubicar y prácticamente te darán una horita para que te prepares y para abajo y dirán todo lo que tenemos que hacer. También habrá, como en el otro, que estuvimos liados con la opening hasta las 3, las 4 de la mañana, hasta aprendernos la opening correctamente, porque la opening también parte de la gala y es algo bonito a la hora de abrir el escenario. Quien no sepa lo que es la opening, ¿qué es? La opening es, te preparan como coreografía, una coreografía, y tú la tienes que hacer, vamos, tenemos un coreógrafo y el coreógrafo nos va marcando las pautas hasta que la aprendemos. Claro que eso son horas, nada más los ensayos del resto, tienes que prepararte con el tema de la ropa y todo eso, claro. Vamos, que vamos a tener el mismo coreógrafo que es Javi. Esto lo haces todo tú, ¿no, Miguel? Tú no tienes a nadie que te asesore. No, no, yo voy por libre, por libre, también viendo mi progresión y le gustan, pues te llaman, Miguel, tú quieres seguir, te interesa, no te interesa, sí, no, y tú... En esos sitios sale publicidad también, que hemos hablado otras veces, ¿verdad? Te pueden llamar para anuncios, para... Correcto, me han llamado para un programa de televisión, pero estoy ahí liado en casting y todavía está en stand-by. ¿Nacional? Sí, porque no quiero comentar todavía nada, hasta que no sea real. Real, vale, pues estupendo. Ya viene y no nos cuenta cuando se llegue el momento, que esperemos que sí. Sí, y tú ahora, ¿qué objetivo te marcas en este certamen de Tenerife? Mi objetivo, Juan Carlos, es como siempre, intenta de ganar. De ganar. Yo voy siempre a ganar, ahora. Los nervios te fracasan muchas veces la oportunidad de seguir más para arriba. Claro, porque a ti te dan puntuaciones de, mira, en tal has tenido tanto, en tal... Allá hay jurado y vas puntuándote como tú... También te apuntúan desde que tú empiezas, desde el minuto uno hasta el minuto de terminar, te puntúan tu forma de ser, la educación, cómo tú te sientas a la hora de comer, te lo puntúan todo. Y ahí van a puntuar, allí hay gente que están pendientes, personas que están pendientes y van viendo tu actitud con los compañeros, están viéndolo todo. ¿Es solo masculino o también femenino? Va masculino y femenino. La gala se hace lo mismo hombre que mujer. Ajá. Bueno, y premios en otros certámenes, no sé, en este, hay también a Mister Simpatía, Mister... Claro. Yo qué sé. Saldrá la prueba de deporte, como se hace siempre en todos los certámenes. Ah, de deporte también. Sí. Y el que esté más puesto, pues le pondrá la banda del deporte, de físico, realmente. Bueno, simpatía, un galitano como tú. Simpatía también. Tiene que quedar bien alto, ¿no? Yo tengo unas pocas ya de simpatía, allí en mi casa a corgar. Ya tiene, ¿no? Claro, claro. De otro. ¿Va más gente de Cádiz, a este, de Tenerife? No, voy yo. Tú vas representando a la provincia. Bueno, pues mira, un chipionero que representa a la provincia en este certamen de Tenerife, que, bueno, el de simpatía te lo va a traer, eso lo sabemos ya. Pero tráete algún otro más, ¿no? A ver, esperemos. A ver. Bueno, pues que te vaya muy bien, que tengas buena estancia, que lo disfrutes. Vas a ver a compañeros a lo mejor. Sí, claro, van compañeros del otro certamen. Claro, con los que ya he hecho amistad, ¿no? Supongo que lo habrás invitado a que vengan a conocer Chipiona, muchos de ellos. Sí, porque ya que vas al turismo, nunca mejor dicho, en este certamen, ¿no? Sobre todo, claro, turismo. Que vengan para acá, para nuestras playas, que de eso sabes tú mucho también. Andarnos hartamos de andar en Granada. Sí, ¿no? ¡Pof! Nada de víctima. Lo hicimos bien puesto. Allí hay una escuestecita que te pone bien puesto. El que quiere hacer deporte, ponerse... Que vaya granada. ...la pierna fuerte, te la pone. Que vaya granada. De salir desde las 10 de la mañana y llegar a las 6 de la tarde y dejarte andar... Madre mía. Claro, conociendo todo lo que es historia de Granada, todo. Oye, y otra curiosidad, ¿te dejan comer lo que sea o no? Allí hay un buffet y tú comes el buffet de lo que te pongan. Pero por fuera no te puedes exceder y comprarte un pastelito helado. Es un fiestar. A la hora de ponerte delante de un jurado que te tiene que ver sin camiseta, pues... Es mejor esperar que acabe el certamen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y que el próximo venga tarde y de tiempo a perder esas calorías. Yo tengo una pequeña anécdota que no había frigorífico en mi habitación. Ajá. Y como el mío un poquito listo, cogí el aire acondicionado y las botellas de aguazolán de cabra. Digo, yo no voy a beber agua caliente. Y las enganchaba arriba, las enganchadas, y era como si tuviera un frigorífico. Ah, mira, muy bien, muy bien. Claro, ponías el aire frío... Ahí está, me iba a hacer lo que tenía que hacer y ya cuando llegaba a la habitación tenía mi agua fría. El agua fría y un chaquetón encima, ¿no? Porque vaya tela. No, calor hacía en Granada cuando yo iba. Sí, además tú fuiste, que fue en casi mes de agosto, por ahí. Claro, yo me he cuadrado allí con cerca de 43 grados en Granada, 45. Fíjate. Bueno, Miguel, pues que te vaya muy bien, que disfrutes y que si nos traes algo, pues ya sabes, aquí estamos para contarlo. Claro, si traigo algo, contacto contigo y nos... Y lo contamos. Y lo contamos por aquí. Perfecto. Y mándanos alguna fotito de cómo se lo estáis pasando en Tenerife. Correcto. Venga, gracias. Venga, a ti. Venga, gracias. Gracias. Gracias.